¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya te vas! ¿Dónde está? Pasan meses y cuento dos días Dos recuerdos y melancolía Aquellas noches que soñamos Y que juramos De ti ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde que no llegaste a la casa Siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados En el acierto Te quedó En tu interior Y ese tiempo ocurrido No fue tiempo perdido En tu corazón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esas cartas, esas flores, detalles ¿Dónde está? Las llamadas, las visitas, el mar ¿Dónde están? Esos rayos que mandaban a besos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas, esas, ese amor que viví ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, el tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Siempre te entregaste con gran ilusión Y no te entendiste, me diste calor No comprendo porque ya estás y todo Y me faltas de mi amor A mi corazón ¿Dónde están esas cartas, esas flores, detalles? ¿Dónde están mencionadas las visitas con más? ¿Dónde están esos platos que mataban a Nelson? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están esas promesas? ¿És más que sale? ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están las promesas con más? Bueno, así le rotoado al playa años. Evoca el día de mi corazón ¿Dónde están esas cartas, esas flores que hay? ¿Dónde están las llamadas, las visitas, las malas? ¿Dónde están esas flores que mataban a México? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están estas frases, ese amor que vivía? ¿Dónde están los paseros, los momentos, los fieles? ¿Dónde están los costos, los alza y alza y cerca? ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Que viva México! ¿Dónde están? ¿Dónde están?